hola laura hola muy bien pues oye que estás haciendo ahora bueno aquí tenemos a manchita una hembrita de shih tzu y bueno le estamos terminando de hacer el cuerpo y ahora vamos hacia la cara que sabéis lo que es lo más importante lo que mira un cliente cuando viene a buscar la peluquería pues la parte realmente la de la cara que tenga los ojos bien despejaditos y bueno y que cuando mira el cliente sea un muñequito y a un amor pues nada sigue trabajando pues primero vamos a empezar a hacer la carita y empezaremos por la línea exterior usaremos una tijera curva vamos a empezar ahora usaremos unos chanques para difuminar la línea que hemos creado no se vea tan marcada y 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 para la parte interior de los ojitos usaremos un artero curvy que nos facilita mucho el trabajo porque ya nos hace la forma y y y y y como la clienta quiere que quede muy despejadito pues haremos la parte de arriba y con chanques terminaremos y 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 en esta ocasión vamos a dejar la oreja más larguita porque la clienta quiere que la oreja este este larga así que cortaremos sólo la puntita para que quede uniforme pero no perfilaremos y y y pues media carita de la de manchitas ya estaría ya estaría lista tiene una línea en la parte exterior los ojitos despejados y como quiere la clienta la oreja larguita ahora iremos hacia el otro ladito ahora iremos hacia el otro ladito y y y cuando vemos el perro de perfil siempre vemos también todas las puntitas que pueden salir de la de la parte del flequillo o de la parte del hocico del hocico así vemos el perro como lo veremos desde otra perspectiva porque con esto salen todas las puntitas vale vamos hacia la oreja pequeño arreglo de las puntas y ya estaría esta parte terminaremos con la parte inferior de la carita ya que hemos estado todo el rato tirando de un pequeño mechoncito para aguantar la carita pues ya tendríamos la cara de manchitas terminada hemos despejado todos los ojitos los hemos dejado que se vean bien que la clienta cuando llega vea a su mascota super bonita y expresiva y hemos limpiado muy bien los lagrimales después también la parte importante que tiene que estar limpita es la del hocico para cuando bebe agua no ensucie donde donde está hemos perfilado la parte exterior para que quede toda redondita y hemos difuminado con la chanque así que hemos dejado una perrita a manchitas super bonita y 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